Hola a todos, soy Guadalupe Torres, Claudio Villanueva, la guitarra, Quique Terron, percusión, Roberto Lorente, cante. Les mandamos un saludo desde Madrid para toda la afición flamenca de Marruecos y a todos los que nos puedan ver y esperamos muy pronto poder estar en directo con toda la afición flamenca y en Marruecos. Un saludo fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!